Con el objetivo de brindar un lugar seguro para poder drogarse con heroína y cristal, en Mexicali, Baja California, se inauguró el primer picadero, de México y América Latina. Bajo el modelo realizado por la Organización Integración Social Bertera C, el espacio se trata de una sala de consumo supervisado que cuenta con todos los instrumentos necesarios para que personas adictas a la heroína y al cristal puedan consumir sin riesgo alguno. Para poder acceder a estos servicios solo se debe llenar un registro y atender las siguientes reglas básicas, portar la cantidad mínima de droga, no compartirla, no intercambiar jeringas y no vender sustancias. El coordinador de programas sociales de Berter, Sede Slim Pasarán, señaló. Esta estrategia nace de un programa de reducción de daños dirigido a personas que se inyectan droga, el cual llevamos a cabo desde hace más de 10 años en Mexicali y en el que ofrecíamos intercambio de jeringas, pruebas de VIH, hepatitis C y de embarazo, entre otros servicios. De acuerdo con información de Regeneración, el picadero es parte de un programa piloto dirigido por la Organización Berter y Académicos de la Universidad de San Diego, quienes tras advertir los altos índices de drogas ilegales en Baja California decidieron abrirlo. Finalmente, Slim Pasarán recalcó que no hay delito en portar el mínimo de droga ni en entrar a una sala, por lo que la misión de la sala no incurre en ilegalidades, no ofrecemos venta ni distribución. Solo se supervisa el consumo y se ofrecen otros servicios para que las personas gocen de salud y derechos humanos. Con información de Regeneración, Acústic Noticias y Cultura Colectiva Foto, Tomada de Regeneración anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments